Me dieron ganas de tomar Irme por unas pantas live Pero que sean de la habilidad Que la sed se me hizo llegar Y la tenemos que matar Tengo listas las hieleritas Quien me quisiera acompañar La invitación abierta está Y ya me huele amanecida La fleba la después de estar Porque también quieren viciar Agarrar fiesta y es rutinar El trabajo la dejé hablar Sobran billetes pa' gastar Me gusta disfrutar la vida Siempre me doy gustos de más Con las hieleritas de entrelas Pues moneda mata carita Y hay que viciar flex Pero con la guasameña De Valentina Elizalda A mi poco no mi tono Así nomás A la gente le gusta hablar Pero yo solo sé escuchar Y no me importa lo que diga A mí así siempre me verán A mí así siempre me verán Sé de la vida disfrutar Porque cuando se llegue el día Sé que nada me llevaré Por eso es que la vivo al cielo Y así seguiré mientras viva Cuando se preste la ocasión Un que otro capricho me doy Mi mayor vicio las morritas Enamorado en veces soy Diabolengo lo cargo yo Pues ya lo traigo de familia Yo ya me paso a retirar Un consejo voy a dejar Me van al máximo su vida Gracias por ver el video